Muy bien, 18 minutos de las 2 de la tarde, seguimos acá en Efecto Mariposa y quiero presentar ahora a Carolina Villanueva, que es cofundadora y directora de GROW, Género y Trabajo, a raíz de un proyecto de ley Cuidar Igualdad. Carolina, Hernán Harris, muy buenas tardes y gracias por estar acá en Efecto Mariposa. ¿Qué tal Hernán? Buenas tardes y bueno, gracias por la oportunidad. No, por favor, para empezar, ¿querés contarnos qué hace GROW? Dale, es un buen comienzo. GROW es una organización social que tiene más de 11 años, que trabaja para que los espacios laborales sean más diversos e inclusivos, con la prioridad en lo que es la agenda de género, con una mirada, con un poco puesto en que haya más acceso, desarrollo para las mujeres en los ámbitos laborales, pero también para todas las personas de la comunidad LGBTQ y también trabajando en cuestiones vinculadas a las masculinidades. No es una agenda que solo mira a las mujeres, sino que tiene una mirada muy inclusiva en cómo nosotras las personas tenemos que cambiar para que los espacios de trabajo incluyan a todas las personas y también den oportunidades un poco más equitativas. Bien, bien, interesantísimo. ¿Y cómo nace esta iniciativa, Cuidar Igualdad? Mira, la iniciativa Cuidar en Igualdad parte de una agenda que viene creciendo hace mucho tiempo. No es algo que fue una sorpresa. Bien. La agenda de cuidados ha estado cada vez más en boca de todos quienes trabajamos para que haya más igualdad en los cuidados entre mujeres y mujeres y que además cuidarse es un derecho humano. Bueno, para que tengamos una idea, hoy en Argentina las personas que tienen el derecho a cuidar se mantienen a las personas que están en un trabajo en relación de dependencia, ¿no? Sí. Solamente bajo la ley de control de trabajo para las personas que tienen este tipo de aportes es que exige la licencia remunerada de maternidad o de paternidad. Más allá de que la de paternidad es un poco irrisoria. Entonces, hace mucho tiempo que hay una preocupación muy creciente vinculada a la poca gente que tiene acceso a este derecho y a la desigualdad que eso genera en la vida de los varones y las mujeres, ¿no? Esta mirada que el cuidado todavía es sobre todo una tarea y un rol que ejercen las mujeres. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuidar desde el trabajo, ¿no? De cuidar dentro de las familias, este trabajo que se hace en el nombre del amor pero no es remunerado. Claro. E incluso cuando es remunerado, quienes estudian somos en la edad de mujeres y son trabajos también en condiciones de mucha informalidad. Entonces, al Estado cada vez más le preocupa toda la industria del cuidado. Es una industria que en realidad tiene un gran impacto en el PBI. Si uno estudia cuál es el tiempo y todo el dinero que uno dedicaría al cuidado se estima que es más o menos el 17% del PBI. Entonces, es una industria de gran preocupación para el Estado y es una industria de gran preocupación para el feminismo, ¿no? Porque es un poco la base de la desigualdad. Si las mujeres seguimos y sirven las únicas que cuidamos probablemente nunca podamos hacer empleo y igualdad en el mercado de trabajo. Entonces, un poco de esto fuese, ahora estamos hablando de este proyecto pero han habido otros. Han habido otros intentos, por ejemplo, de extender solamente la licencia de patrónia que nunca se lograron. A veces no me entro en las 15 días en la administración pública o con algunas provincias con avances. Pero bueno, este es un proyecto mucho más adaptativo que está tratando de poner en pie y igualdad a muchas más personas dentro de la ciudadanía, ¿no? Claro. Incluyo, por ejemplo, a los monotributistas autónomos que son distintos, todo contemplado. Las personas que son monotributistas y autónomas, mujeres y varones nunca tuvieron derecho a una licencia, por ejemplo. Entonces, bueno, es un proyecto que tiene muchos cambios. Estaba leyendo, justamente, ¿no? Y este año, digamos, ¿está en debate? ¿En qué estado está? Sí, ahora está en debate, exactamente. Lo que se está esperando es que tome espacio y que se pueda votar. Claro. El problema, siendo honesta... Acá viene el problema, ¿no? Claro. El problema tiene que ver con que es un proyecto que requiere financiamiento, ¿no es cierto? Este proyecto señala que el Ministerio de Obras Públicas tiene que destinar anualmente, más o menos, el 9%, el 8,5% de su presupuesto a financiar la ampliación del centro de cura de cuidados. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los cuidados? Los cuidados no solo son el tempo de persona profesional que lo tienen que ejercer, sino que implica espacios de cuidado, ¿no? Guarderías para los niños y las niñas, espacios para los adultos mayores, espacios para las personas con discapacidad. Porque el cuidado es a lo largo de toda la vida. No es solamente el cuidado entre un bebé hasta que llega a la edad de la escolarización, que es de unos cuatro años en Argentina. Estamos hablando de todas las necesidades de curados que tienen las sociedades para reproducirse. Esa inversión, por supuesto que en Argentina, es grande porque hay un déficit de invento. Cuando se estudia cuáles son las ofertas de servicios del cuidado que tiene el Estado argentino, se habla de la deuda inmersa, digamos, tanto para los niños y las niñas como para los adultos mayores, y bueno, para todas las edades. Entonces, es una discusión personal, finalmente. Entonces, bueno, en este contexto de macroeconomía, en una economía poco favorable, no sé, honestamente, qué esfuerzo va a tener este proyecto. Sí, el contexto realmente no ayuda, ¿no? Es una lástima. Pero te pregunto, esto ya abriendo un poco más el juego, ¿no? Y tu opinión o lo que vos podés observar, ¿cómo se encuentra la Argentina respecto de esta situación con relación a los países de la región, por ejemplo? Te diría que en el medio. Ok. Hay países con mejores sistemas, como Uruguay, que ha establecido un sistema nacional de cuidados, con una inversión más fuerte en infraestructura, con una formalización de todos los empleos vinculados al cuidado mucho más grande, versus otros países en donde el déficit y las condiciones son aún peores. Entonces, te diría que en un intermedio. Lo que diferencia en Argentina, quizás, es que tenemos un movimiento asignista más fuerte, y el asidismo es de la sociedad asignista más fuerte. Entonces, estos temas que en otros países todavía están un poco más ocultos, acá se han visibilizado mucho. Y creo que también ahí la crisis de COVID ha ayudado, ¿no? Estos de haber estado dos años encerrados en nuestras casas sin apoyo, sin ayudas, sin poder carcerizar en un servicio doméstico, sin poder mandar a los chicos a la escuela, nos ha hecho dar cuenta de lo importante y enorme que es este trabajo, ¿no? Entonces, el valor que se lo otorga a estos trabajos, creo que un poco lo hemos visto todos. Bueno, la idea ahora es ponerlo en valor también en la agenda pública y que el Estado pueda proveer una condición mínima de cuidados para todos los ciudadanos y que no dependa de la capacidad de Estado de su ciudadano. Desde ese lugar, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos mucho con organizaciones privadas y con empresas, y ahí lo que asesoramos siempre es, bueno, las empresas también tienen una gran incidencia en esta agenda, ¿no? Porque ellas establecen sistemas de licencias y beneficios para sus empleados y acá las empresas tienen ahí un montón de posibilidades de mover un poco la aguja y ellas establecen licencias, en donde no solo se maternaliza la política, por ejemplo, las licencias de cuidado. Establecen licencias de cuidado para los empleados varones, para todas las personas, para incluir a las parejas del mismo sexo, aunque eso es esencial, ¿no? Siempre está la serie antigua de madre que cuida, padre que acompaña en un segundo lugar y eso ya no existe más. Entonces, salido de la idea de la familia heterosexual, con pareja de doble, digamos, con doble rol, también plantea un desafío nuevo. Entonces, es importante que las organizaciones que empleen personas, más allá de la suerte que corre esta ley, hay que pensar en políticas de cuidado desde el lado de las corporaciones y las organizaciones, que contemplen a todos los modelos de familia, que contemplen a distintos roles, que no es todavía siempre esta mujer que cuida, sino que es diferente, y que contemplen otras cuestiones como la adopción de tu formación de vientre, bueno, obviamente, prácticas y licencias para las pérdidas gestacionales, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los cuidados. Y también, digo... Uno como una organización podría ayornarse también. Carolina, también digo, y cómo los tiempos cambian, ¿no? Digamos, tenemos que ayornarnos. ¿Cómo cuesta? Bienvenido que esté planteado, que haya... Ha habido muchos avances en este sentido, falta un montón, ¿no? Falta un montón. Pero, digo, estamos en ese camino, yendo con la fuerza de quienes lo impulsan, como ustedes, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que falta bastante. A veces a nosotros, a veces, creo que nos sorprende escuchar, que nos pasa mucho a veces en los talleres, cuando después de eso me dicen... Bueno, pero no vamos a hablar de la agenda de género, hablemos de otra agenda de diversidad. Dicimos, no, no, miren, la agenda de género tiene todavía millones de deudas pendientes. Claro. Es un camino largo. Estadísticas. Falta muchísimo. Las mujeres y las comunidades de la IQ tienen un acceso muy desigualdo al mercado de trabajo, tienen muchas buenas posibilidades de tener ingresos propios, de desarrollarse en aquellos que les gustaría, además de saber quiénes son, ¿no? De sobrevivir sin poder manifestar cuál es su identidad de género o cuáles son sus diferencias sexuales. O sea, todavía falta mucho para trabajar en la igualdad. Los espacios laborales todavía son espacios en donde existe violencia simbólica, donde a veces no se trata con respeto a todas las personas y tampoco se dan oportunidades para todos. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, pero también poner el pie en el acelerador y es que falta mucho. Exacto. Y para cerrar, Carolina, y te agradezco el tiempo que nos brindaste acá en Efecto Mariposa, ¿cuáles son los próximos objetivos de GROW? ¿Tienen algo en vista? Mira, tenemos una campaña muy hermosa que hicimos sobre la violencia simbólica. La violencia simbólica es esa violencia chiquita que está en el metamensaje, en el comentario, en el chiste, en el humor, en eso, ¿no? Que lastima mucho también, ¿eh? Perdón, no te escuché. Que lastima y mucho también. Sí, que lastima. Que detrás tiene el estereotipo. Hace del cafecito que a vos te sale rico. No querés tomar nota que vos te fijas. Claro. Tiene que incularse al estereotipo, el chiste, el godo. Bueno, todo lo que es la violencia simbólica es la violencia más frecuente en las instituciones. Nosotros medimos todos los tipos de violencia, anualmente GROW, y ese año es que venimos detectando que la violencia simbólica es la más frecuente y es la más invisibilizada. Porque tiene que ver un poco con nuestro humor latino y nuestra forma de ser, ¿no? Este año decidimos analizar la violencia simbólica y estamos haciendo encuestas en todas las organizaciones y empresas que emplean personas para tener buenas estadísticas y buenos datos. Así que si ustedes entran a las redes de LOW, que son arroba, género y trabajo, van a ver esa encuesta. Bienvenidas, bienvenidas a que todas contesten esa encuesta y nos ayuden a visibilizar la violencia simbólica. Y después vamos a hacer un evento a fin de año, más a octubre, que sería lindo invitarlos después para que vengan a ver una muestra de arte que vamos a hacer alrededor de la temática. Cómo no, cómo no. Y lo que podamos ayudar, estamos a disposición. Carolina, quiero agradecerte mucho la entrevista con Efecto Mariposa y, bueno, estamos en contacto. Gracias por el tiempo. De nada, a ustedes. Gracias por el espacio. Por favor. Carolina Villanueva, cofundadora y directora de GROW, género y trabajo, hablando de este proyecto de ley de igualdad, que se encuentra, como nos explicaba, en debate parlamentario y propone la creación de una red integral de cuidados que, entre otras cosas, promueve la instalación de espacios, por ejemplo, para la lactancia materna, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, entre otras cosas, ¿no? Que nos, claramente nos explicó Carolina. Vamos a hacer una pausa porque son las dos y media de la tarde de este día súper gris. Súper gris, súper cargado de información y de política, por supuesto, porque es un día importante los anuncios en materia económica, que muchos están esperando, ver qué repercusiones tiene, pero nosotros tenemos más Efecto Mariposa. Espacio Publicitario. No dejemos de cuidar.